Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta por acá. Seguimos aquí en Las Vegas y hoy especialmente estamos en el evento de Samsung. Aquí, donde ya nos enseñaron hace un ratito un poquito de sus nuevos dispositivos, en donde presentaron unas pantallas de un monitor que espero realmente que esté ahí en la parte de atrás. Así que ustedes y yo aquí juntos, realmente porque todavía ni entro, vamos a conocer todo este nuevo ecosistema que están presentando. Y vean que tienen cosillas interesantes por acá. Así que ya sabes, lo único que tienes que hacer es, por supuesto, no moverte ni un milímetro, porque ya comenzamos. Y es que creo que ustedes ya conocen el Odyssey G9, que es mi monitor de confianza, el que tengo y utilizo mi computadora todos los días, que es este monitor monstruoso, gigantesco, curvo, que, bueno, este ya lo conocen. Si no me sigues en Instagram, deberías. Pero es que ese de por sí ya es increíble y ahora el apartado gaming, pues, ha evolucionado a esta belleza. Este es el Odyssey Arc, que es un monitor gamer de 55 pulgadas. No, no es una pantalla, no es una televisión. Es un monitor curvo, con curva 100R, que aparte, o sea, obviamente como es gamer, pues tiene luces RGB para más FPS. Está súper curvo y ahorita vamos a pedir que lo muevan. Se puede ajustar de arriba a abajo. A ver, vamos a ver qué tan rápido lo mueven, lo suben. Se ve súper fácil, ¿eh? Ahí le está dando una vuelta. A ver, vamos a ver qué tan sencillo, ¿no? Wow, está, vean nada más, esto está grosero, amigos, esto está grosero. Vean el tamaño de la persona. Todavía puede ser el tilt, así para acomodarse. Y divide los contenidos en tres pantallas de 24 pulgadas. O sea, sí está muy bestial. Ahora sí, ahora sí. Si esto no es más gamer que lo que conoces, o sea, yo no sé qué más puede haber. Vean la curvadura, está como muy grosera, ¿no? Vean nada más cómo se ve. Este es el Odyssey Arc. Voy a dejar mis rodillas para que podamos probar uno de estos. Está súper curvo, está como muy impresionante, ¿no? Ustedes como ven, definitivamente este se lleva toda mi atención de la noche. Este es una belleza, vean nada más el tamaño. Son 85 pulgadas, pero se ve mejor que en la vida real, ¿eh? Y los grosores de estas televisiones son groseros, grosero. Vean, vean aquí el grosor de mi dedo. Es igual que el de la pantalla, pero todavía más grande y que se ve todavía más increíble. Y bueno, pues ya aquí, esto es un poquito más de pantallas. Todos los modelos que ya les había enseñado anteriormente. Digo, no en este video, pero sí en otros de Serif, los Smart Monitors. De este sí sacaron, este que es una versión más grande, el que yo tengo. Yo tengo el de 27, hay uno de 34 y este de por acá que está como más gigantesco. Ahora también va a tener una camarita. Este es nuevo, esto sí es nuevo. Aquí lo puedes ir ajustando, creo. A ver si no lo hago cachos. Pero bueno, son los nuevos Smart Monitors, que también puedes utilizar obviamente para las clases en línea o el trabajo en casa, todo este asunto de por acá. Este se ve padre, ¿eh? Porque está en color blanco. Ah, es ajustable. Aquí en la experiencia, inclusive, hay una sala con sonidos Dolby Atmos para que puedas probar la resolución 8K y todo este tipo de certificaciones. La tecnología MicroLED es otra onda también. O sea, brilla muchísimo, es como súper orgánico. De una calidad, en verdad, siento que esto ya se ve mejor que la vida real. Y esto, miren, voy a cambiar. No se alcanzan a ver, pero vean, está gigantesca. O sea, está súper, súper grande. Es como de mi tamaño. MicroLED, tecnología ultra brillante y de altísima resolución. Ahí nos ponen aquí algunas marquitas para que sepas exactamente cómo funciona. Pero vas a tener negros ultra profundos o infinitos, mayor color y mayor brillo. El ecosistema de Samsung TV Plus, donde tienes canales por internet sin necesidad de estar pagando ningún plan de Netflix o de Prime o de lo que quieras, puedes tener hasta 190 canales solamente con tener tu televisión Samsung. Y esto ya viene en las Crystal y en las QLED también. El nuevo Freestyle. Aquí está el proyector. Aquí están todas las opciones de los cases que puedes también personalizar. Y de este, obviamente, necesitamos un video completito nuevo, ¿no? Porque es un proyector muy interesante que no hemos visto algo que hiciera. Digo, habíamos visto como proyectores que tenían batería portátil y todo esto. Pero esto es diferente. O sea, te puedes ir moviendo con él. Lo puedes transportar de una manera más sencilla. Lo puedes alimentar con una powerbank y te puedes andar moviendo por donde quieras. Porque, de hecho, se ajusta a todo lo que tú vas haciendo. Y puedes ir proyectando la imagen. Aparte que tiene altavoces. Y bueno, de este les voy a estar platicando en un video próximamente. Espero. Sí, ¿no? Y aquí ya nada más para terminar. Según yo, no quería hacer esto tan largo. Pero vean, ahí tienen unos en la parte de arriba. Y están proyectando aquí en la parte de abajo. O este que está proyectando un fueguito ahí en la cabaña. Que esto estaría físicamente no recomendado. Porque literalmente estarías en llamas. Con SmartThings puedes conectar tus dispositivos también a tu televisión de manera inalámbrica. Para que puedas controlarlos desde cualquier parte. Si quieres activar o desactivar, por decir, tu aire acondicionado. Tus lámparas, apagar o encender tu televisión. Aquí voy a apagar el aire acondicionado. Espero que no se mueran de calor los que están acá. Pero ni modo. Todo para enseñarles. Que puedes encender y apagar todo esto. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí cambiamos la escena. Para que vean que pueden controlar todo desde su dispositivo. E inclusive, vean, aquí podemos controlar la ventanita para subirla y bajarla. Los controles de Samsung. Que ya sabíamos que se podían recargar de manera inalámbrica con celdas solares. Pero ahora no nada más mediante celdas solares. Sino que esta nueva generación de dispositivos ya los puedes recargar solamente con señales de radiofrecuencia. Así que ya ni siquiera los tienes que poner al sol. Se van a recargar con el Wi-Fi. Con las señales que estén en tu casa, con eso lo vas a poder recargar. Y obviamente, ya no lo vas a tener que moler a patadas cada vez que se te acaben las pilas. Y es que ahorita Samsung está promoviendo mucho esto de Going Green. O hacerse verde para no desperdiciar. Y todas sus cajas se han convertido en reciclables. Ahí como pueden ver está la evolución de 2020. Ya ni siquiera con tinta para que no contaminemos. Ahí ya vieron la evolución de las cajas de esto a esto. Y pues sí está como mucho más sano para el medio ambiente. Chequen nada más la miniciudad que hicieron con los materiales reciclables de las cajas. Que vienen incluidas en las televisiones de Neo QLED y QLED. Pues esto es lo que puede hacer este nuevo ecosistema de Samsung. Dime que te gustó el video. La verdad es que sí es tecnología sorprendente de este año. Que acaban de presentar aquí en el CES y que tú y yo estamos conociendo aquí mismo. Yo iba entrando con ustedes. Así que bueno espero que les haya gustado el video del día de hoy. Yo voy a seguir viendo. Yo voy a seguir aquí. Yo voy a irme al monitor. O sea definitivamente es lo que más quiero probar. Y como sea pues si te gustó el video dale like. Yo sigo aquí en la cobertura con Samsung. Desde el CES aquí en Las Vegas. Hace frío. Ya me cansé. Pero todo para que tú conozcas la nueva tecnología que va saliendo todos los días. Así que bueno dale like al video. Compártelo si te gustó. Y sigue mi Instagram por si quieres ver las pruebas de todo esto que estoy también aquí viendo. Les voy a dejar mis stories destacadas. Cuídense. Ya me voy. Voy al revés. El monitor está del otro lado. Cuídense. No se mueran. Y nos vemos. A la próxima.